Dice, llame, llame, baño, 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 baño. Dice, y que venga el sabor, ahora, que me he dedicado mi peponá, mis pedras de mar. Y que venga el sabor Ahora ¡Valia! Para darme los dos crisis La pequeña vale Las ganas y goberan noches Todos los carniceros de la cocota El peñado, chugui, peli y la pepola Haciendo historia aquí que somos la frita Para ti, lo que para hoy es Para que los sanaritos Malditos jirris Con lejos de sabor ¡Vale! Tres cala, grima Cherecherita y niños y cherebro Para que los sanaritos de Juamata, chacharaco Las pequeñas con n Y los chicos moremen Desconocidos, tres Y la pata y m Y según te quiten Para el joven chico ¡Sí! Sartos ayuri La segunda persona Quinta a ti Somos querido Pequeña y m Y siempre compañía ¡Chao! ¡Vámonos! Es en farina ¡Se paga en la cabina! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Bienvenido! ¡Ese Favis se voló la barra! ¡Ahora! ¡Que se la pese nazi vos! ¡Oye! ¡Bania! ¡Bienvenido soy! ¡Así no se temen los clientes! ¡No! ¡Que paga en la cabina! Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Listo! ¡Te venga el sabor! ¡Te paga el 97! ¡El gato roto es Cris y llamo! ¡Las Galancinos! ¡Soooooo! ¡La buena casillota! ¡Los que menos beben, sí, de menor influxi! ¡Pingos pequeños, soñan de abril! ¡Para tus lindas! ¡La rena de sabor! ¡Y el perro son las únicas chajas de caderas! ¡Dali 97! ¡Y las más hermosas! ¡Ahora! ¡Con todo el amor! ¡El mundo mundial! ¡Mi hermosa Jessy! ¡Tenemos dragón y chari, bandidos duques! ¡Soooooo! ¡Ahora tu cara de panzón! ¡No! ¡Todos los estilos! ¡Chicos samuráis! ¡Para el desarrollo! ¡Ahora tu conocido! ¡Cepe Padre, Bandidos y Fernández! ¡Alvaro y Viernes! ¡Nasca la en cielo! ¡Las hermanas Andasva y César Pania! ¡No ves siete! ¡Aquí el nieto cuista! ¡Preses nieto! ¡Toludita la bella! ¡Para puri niños de sabor! ¡La mana de temprana! ¡Para el ser que tolitos bandidos duques! ¡No! ¡Toda la vez nueve! ¡Para el barrio de Anaco! ¡Será Pino Dale! ¡Anoche Chucho Chito! ¡Gabilán y Mauro! ¡Para el tío no me digas! ¡Y el tío no me es tu bebo! ¡Para bebés y venodables! ¡La panza de árbol! ¡Pomero y Ubi! ¡El tequen! ¡Yoy! ¡Gallegó de la muerte! ¡Soooooo! ¡Colz! ¡Soooooo! ¡El barrio metálico Don Esplor! ¡Los cero del Guido Patio! ¡La Romero Vargas! ¡Para el chupón y el chamaco! ¡El famoso! ¡Impresionantes de sabor! ¡Italia 97! ¡Ahora! ¡Qué qué! ¡En la cabeza una cosa! ¡En el pello Rosario! ¡Somido Patia! ¡Exilio de sabor! ¡Y te pones la cabina! ¡Vamos! 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 ¡Dice! ¡Ahora! ¡Hanero bendecido para las noches! ¡Han echado todo mi magnánico! ¡Y PASIKA! ¡La manata hacia el oscilo! ¡Para mi compadre de chupón! ¡Impresionantes de sabor! ¡Hanero bendecido, johores! ¡Bautista! ¡Para Miguelito Manito Sipi! Para el fin de su amor laurita Para hoy es el calacito ¡Shao! Alegurio amor, amor, amor ¡Shao! La pana castillota como su perro Los gemelos uno y dos son muy brosis Y traten que ellos saquen de a mí ¡Eh! Siempre es magia Vamosos arancanes El famoso Chema sacó nuevas alegorias ¡Shao! 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 La organización Doble M En datos, cuñadones, amor y de Ana Sus pequeños, Diego y Tiki Exiliados El sabor El vejnano, sabor y rose y pega El mar La pezbo de chiqui Se pensan que chorran El pan o la besa Irma De venderla Coquetón, calacot 22 comente Para el pochopu de la bella Rusia Estef y morran de la Rusia Atingmar y huelzo Elano Malditos y fertales ¡No! ¡Vaí! Exilados de sabor Tachas Damagosias, amor, la bella, vengan y Veneros, amor y rosy Para traer el sonido ¡Drof, trof, trof! Y al peclito, amor y vengan y la bella, es baby Anahí, famoso, púa El padrino, ángel Pichica, copiandela Para ríos, amor, a Nelly, que vale y piqui Y que baile la cabina ¡Vaí! 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 ¡Ahora! Las rosas Chocos con rosas Y si mami ya se pasó ¡No! Sonideros de pan El famoso güey Chicampano y suel azul La muchaca, todo lo que llegó Son de la cochequitigosa Amor, el pío Chucho, Marcos Trita, Tichonaca Saber, los pequeños La linda Carolina El famoso Pepito La hermosa Yesis Amor, amor, amor El impresionante Sonido Fania 97 Gracias, hermosa para gustos el más impresionante es el amor la linda rosa para el más amor de su vida la hermosa Dulce y es el amorrista Zavarita todos los duendes plus para ser mi duendes plus enano la gente mira vaya dulce siempre compañía entre huesos y esqueletos cuando llegan los niños creo que todos se quedan quietos la pura raza loca se da clarita la bella para el mosca la mosca su mosquito toda la banda cacalotepec su tercer aniversario nos acompaña ¿qué pasó mosco? ahí la temanamos para mi compadre el pequeño Ram y sus ojitos bonitos y todos los duendes de paz para Dandy Daniel ahora ya nos quiere besar Dandy Daniel esa la Yami esa la Yami ahora dice que la Yami sí a ver Yami por ahí atiéndelo lo que dices que sí Simón a ver desde ayer estás de necia ponían desde ayer digo ya no ves de lo que dices no sirven tus neces para para el Psycho Clan mi canalito el Fabi ya casi quitó la máscara no que se la pongo ahorita para que baile la cabina muchos nos quieren tomar pero ni en sus sueños lo podrán tomar somos solitarios los chamacos locos y siempre vamos a rifar para el vago su vaguita Santa Odi el Jerry Pocky es muy pílicano para raza loca malaguina la bella los niños loco Santana acosa en esta en otra vida siempre te vamos a apoyar a las hermosas chicas impresionantes la bella mecha su amor y piola la china zona azul la pequeña Yami siempre patria para mi compadre Toro Callejón del Alco y todos los oligas de paz en esta noche yo seré The Monkey la pequeña Daniela Triplique Javi Gabo Gabito y compaña si dime Pajarón 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 Vamos a empezar con las tangas tangas más al ratito o más al ratito tú dices más al ratito es la persona que no quiere tanga porque trajo los de cacerola jamás dice me gusta el castigo bueno pues nos vamos a ir con un tema de los años noventas ¿sí? 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 ¿o no? Ponte la de que querías escuchar la de los duques o la de que quieres que haga la que quieras te voy a dar chance esa noche para rogarnos su pequeña mitz y amor 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 siempre duendes blues para vos de la dieciséis el puño copé de estocha la bandota que hoy nos acompaña para conectar todos los chacharros salajos para carlos malditos hippies saludos para toda la organización que representa Santa Clarita la bella para Torito Sergio el oso cari surdo sani siempre contigo Marcito Rojas gracias en esta noche para el curso los duendes plus chacharril feba plus y todos los duendes plus toda la duendemanía a ver volquense pecho cincuenta y chico también a ver vuelta a todos los duendes plus para el muéganos para poli poli para pequeña para mi compadre la locota para ese dice nada más sumar rojas porque tiene su tiene su gorro no se ve palanina rosa su amor guz y guz mi compadre Santi el curso paraísma su esposa dulce don es blu de los cuñaditos amor guiano mecánico destructor bambú del salvador exiliado del sabor veneno chamorro sí vámonos en esta noche y vamos a complacer a mi compadre un gran amigo Ardy Boys que luego está quejándose en la cabina a mi compadre m awesome un gran amigo